Música Nunca pensé que algún día Tú me cagarías con una traición Todas esas promesas de amor Te llenaron de ilusión Con tus ardientes queridos Y vuelves a otro Te hiciste soñar Y me dejaste un recuerdo Pero nunca en la vida No se la olvidan Tú juraste que me quería Poniendo tu mano en el corazón Tu falso amor Te llenaron de ilusión Te llenaron de ilusión Y me dejaste un recuerdo Y cuando más seguro estaba El hizo el arco Y el golpe caído Te llenaron de ilusión Y ya me dejaste un recuerdo Te llenaron de ilusión Y ya me dejaste un recuerdo Que mi critics Gracias por ver el video.